hoy puta yo pensaba que iba a estar disfrazado o algo así con una performance, estaba pensando en las performances si iba a ser uno, iba a elaborar mi personaje tengo mi lente igualado de la fuerza un personaje ya yo soy un hombre iba a armar Rotten que es una especie de del guasón con el guasón que descuartiza el que discute con los vecinos del 663 el 6631 el que tiene un poco de diferencias con el 6631 la colección de personajes que está en el mundo la colección de personajes que está en el mundo si, que estoy desarrollando personaje y y la otra cosa es que es que mi hija se llevó los lentes entonces no, te lo puedo hacer Rotterman dale, dale me cagué es verdad oye y el otro nombre te acordás, ¿cuál era? me lo dijiste y se me olvidó y no lo pude anotar en los GC sí, diga, ¿qué es Rotterman? Rotterman sí es que eso no pude me lo diría de puesto sí, me pusiste ahora, es que lo que pasa es que voy a salir vestido de con de Rotter voy a mezclar los dos estos pero no alcanzé yo me iba a poner un gorrito yo me iba a poner un gorrito y unos lentes de Heisenberg pero no pillé ni los gorritos ni los lentes sí, yo también he estado en la misma web pero como me cambiaste en la web me iba a afectar sí, me iba a afectar y poner el gorrito pero no no, y yo me iba a pelar me iba a pelar ni me iba a pelar yo una vez como yo soy el actor de un actor de mal carácter entonces me iba a pelar a los lentes pero eso es que sí, a ver lo hacemos para el otro iba a ser el otro ¿cómo? iba a ser el otro o sea, iba a ser algo pero es que fue muy muy encima sí, esto es muy curado deberíamos haberlo hecho el domingo y ¿qué día es? jueves, cacho estamos todo complicado el domingo tuve vida familiar y era imposible porque ya está mi hija y yo hago sí, no aunque podría estar tu hija al lado también comentando esto, mi hija es como más entretenida que yo podría conocer más películas que tú y podría hablar más de cine cuando llegues tú a lo mejor es que yo vi cuando tenía a ver, ¿cuándo están? tenía tres años vimos el juego del carabal ¿cuándo? ¿en serio? oye, voy a espérame voy a llamar a servicios de protección de los mares sí, sí, sí no, está guay está guay pero pero es que se estila en los rival la barca porque mi mamá cuando tenía la misma edad me arrendaba tiburón sí y robocop entonces como que a mí me pasó que fui a la casa de unos amigos que tienen cabros chicos había muchos niños y estaban viendo Titanic los cabros chicos y eran niños desde 3 a 8 o 10 años y estaban viendo Titanic y Titanic todo viola no es para niños pero tampoco nada tan rígido y de repente hay uno de los marinos que va y se ve un tiro en la cabeza y en la sala todos quedaron así como porque estaban los cabros chicos y los cabros chicos también quedaron como como que no se lo esperaban y claro de hecho al final de la película los papás tuvieron que acercarse y explicar y hablar porque si eso quedaba así sin cimentar igual estaba acuático porque se notó que yo creo que me hizo ser una yo creo que me hizo ser una niña de cristal igual o sea yo veía esas hueás cuando chicos igual eran fuertes yo por ejemplo hay un personaje que se llama Buggy no sé cuánto un mono azul y es un juego de video de horror para los niños pero ese personaje y varios personajes aparecen mucho en los cortos en los chats de YouTube y los pendejos lo ven mucho de hecho el juego calamar es un juego jugado por niños por niños juegan el juego del calamar entonces por ejemplo empezar a prohibirle claro igual estaba chica pero los cabros chicos igual yo prefiero en vez de teniendo algunos parámetros sí parámetros así que todos entendemos estamos todos todos consensuados que hay que no no pueden pasar de hecho el otro día estábamos viendo la película con la Paris Hilton de John Callahan oh buenísima buenísima ¿cuál película? John Callahan está en Amazon es de Joaquin Phoenix Laysal 2011 un año antes de hacer el oh no fue un año antes de hacer el Joker 2021 creo que sí porque estaba matando y estaba empecé a ver Kaman Kaman y era fome y justo estaba la otra y casi que estaba este loco y yo buenísima fueron dos horas y no te aburrís y justo en una parte John Callahan es una película de un caricaturista que hasta las caricaturas que representaban en la película eran chistosas eran muy y justo había una escena de sexo y estábamos con la Matilda con la Matilda que nos puso igual tapándole la wea bajando el volumen y todo porque era la película de vida del loco donde aparece esa escena porque el loco era un carreteaba y se subió en el auto curado con otro weón y quedó en válido el aplézco entonces la escena de sexo era de que por ejemplo llega lo toman y la psicóloga o la sexóloga le dice mira yo estoy encargado y se te pare el pen entonces lo que tenís que hacer y lo empiezo a explicar y le dice desenvuelve y dile a la enfermera que te ponga el poto en la cara y luego lo hice y se la puse y justo no, no era una película donde eso se esquilara y justo hasta y la Matilda quiso verla aló espérate se te me perdiste espérame dos segundos espérame dos segundos el amigo ya oye la 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 el último los últimos 15 segundos te saliste congelado no no saliste en grabación así que si podés repetir los últimos 15 segundos Espérate, sí, pasó como una vez Sí, y ahora estáis como desfasados Ahí me voy a enganchar Cuento, cuento que Sí, o sea, la idea no hay que ver esos monos Igual le explico Y lo que le digo Porque si vaya a estar encima Que no vaya esto, que no vaya esto Los cortos, los vas a ir a ver los carochecos Entonces mejor explícale Sí, bueno No, de hecho el único Yo creo que a esta altura la vi Tratar de poner censura a las películas En un mundo con internet es medio loquillo Es como medio inocentón Entonces Yo creo que la única arma que hay Efectivamente para comprender Todos estos contenidos que pueden tener los cabros chicos Es viendo la hueá con los cabros chicos O sea, no hay otro Lo terrible sería Que se pusiera a ver esa película Sin ti al lado ¿Cachai? Ahí es donde O sea, no es tan terrible tampoco Tampoco es como que Son seis cristales Y se traumatizan con esas cosas O sea, se traumatizan con cualquier cosa ¿Cachai? Pero no es el escenario ideal Es el problema ¿Cachai? O sea, yo igual En la Grecia O sea, me trata de no De no ¿Cómo se llama? O sea, por ejemplo Ahora estoy separado Y igual se le explica ¿Cachai? Tampoco se le convence Se le empieza a hacerle pinta un mundo Que no es Igual yo pienso que los niños Yo eso lo aprendí del filósofo Axel Kaiser Que había una conferencia Una vez Y explicar que hay un estudio ¿Axel Kaiser Explicando algo sobre niños? Ya Quiero escucharlo Quiero escucharlo Dale, dale No, no, no Fue una conferencia Que pasaba un estudio Que hablaban de que Hablaban solo los niños de Cristal La generación de Cristal Ya Los papás helicópteros Entonces Esta igual la escuché hace como Dos años Ya La igual es de que Por ejemplo Al igual que la educación Sexual ¿Cachai? O sea, la educación De como Conllevarse con la gente Hay una educación Eso no es el picado Pero lo que te digo yo Es que por ejemplo Se educa el sexo ¿Cachai? El sexo se educa ¿Sabes? Ya Cuando los cabruchillos Empiezan a A recargarse O a hacer los conejitos Y todo lo que Y la psiquis también Con respecto a A no Hacer como Como esta película Ajá Toda la santa con película Esta película Sí, pues te doy gracias Esta película del loco Que estaba Lo habían La vida es bella Yo prefiero Sí Las situaciones Que son complejas Para un niño Y se le explica De acuerdo a un niño Yo me separé De Balejito Y se le explicó Todo Cachai Hija Y no se le ocultó nada Y de repente Si yo lloré Un momento Se le expliqué Hija Yo me hago cargo De mí Preocúpate De lo que te compete A ti Entonces No Yo no soy mucho De Porque mi hija Para Como está De moda Igual Tiene Una vida Bastante Piola Pero también Por lo mismo No quiero No quiero Que se cristalice Oye Pero no entendí La referencia De Axel Kaiser ¿Qué es lo que dijo él? Lo que pasa No Lo que pasa Es que según El estudio De Estados Unidos El estrés De provocar Un conflicto En una relación Lo que tú Tú puedes tener Con una persona Una discusión Eso Eso se tiene Que vivir El efecto De los papás Helicópteros Es que estar Como protegiendo A los chicos Que se caiga Que no vea El juego El calamar Yo vi el Juego el calamar Y mi hija Jugaba Y para el verano Jugaba El correr Y la otra Me dio Muchas veces Un día Y me dijo Ya papá Jugamos Juego el calamar Y se puso A hacer la parte De la De esa Guaya de azúcar Con una aguja Sacan la figura Entonces A mí me dio Me dio Me extrañó Me imagino Que esta escena La de haber visto A menos que tenga Muy buena memoria O la están haciendo Los caballeros Los caballeros Juegan A esta wea Entonces Me imagino Que algo han visto Entonces El estudio Tenía que ver Más que con eso Que le senta Un papá A helicóptero Que es como Que no se caga Que no le pasa A ninguna wea Que produce Que los cabros chicos Después estén Ultrasensibles Con las weas Por ejemplo Tú lo puedes ver La escritura Las películas Que creo que le ponen Tienen un nombre Que son gente Que Ante la sensibilidad A la gente Que van Censurando weas Eso pasa La escritura Y pasa En las películas Pero igual A mí lo que A mí lo que La contradicción Que yo veo ahí Como que Axel Kaiser Que es la persona Que vivió Una burbuja La más protegida Del mundo Hable de De que los niños No hay que tener Cuidado con los niños Cuando la vida Axel Kaiser Como en un cristal A mí eso es lo que me pasa Con ese personaje Que de repente Que habla con propiedades Y con cosas Que no Pero está bien Pero Pero Sí ya Pero ya Yo pensé Que no íbamos a caer En esto Pero vamos a A decir Achar esto ¿Quién dijo Que ser de derecho Es ser cuico? No he dicho eso Quiero ser pobre No he dicho Pero Axel Kaiser No Pero Axel Kaiser Sí es cuico Sí pero Él te dijo Que ser pobre Es bondadoso Y es la vida No Tampoco lo he dicho Tampoco lo he dicho Entonces No pero es que yo creo que Yo creo que igual Se caen esas caricaturas Y no corresponde Por ejemplo Es que Axel Kaiser Es que Axel Kaiser Da para caricaturas Si eso voy Yo sé que hay Excelentes y grandes Pensadores de derecha Que se puede dar Pero es que Axel Kaiser Es que es muy divertido Es loco Es que da una autocaricatura Es como Milen Yo Es un personaje Que no me lo puedo tomar En serio Que no me lo puedo tomar En serio Claro Y Y claro Y sobre todo El rollo de la soberbia Que se tiene Y creo que es un personaje Que está muy vendido Que está muy vendido Está sobre vendido No ¿Cachai? Eso de autodenominarse filósofo O ir dando cosas Conferencias filosóficas Durante la vida Cuando en realidad Nadie te ha dicho filósofo Es como No sé Es como ser rico Y decir Mira quiero ser cantante Y decir que ser cantante Y ir por la vida Y ser cantante Eso Eso es muy recurrente Porque por ejemplo ¿Quién dijo que yo no puedo hablar De otros temas? Por ejemplo No si se puede Ya Si se puede Si se puede El rollo Mira yo creo que Tenéis que tener Muchos millones Tenéis que ser hijos De Bill Gates Para que tú no pongas Para que tú no sufras En la vida ¿Cachai? Los altos y bajos ¿Cachai? O lo que se dice Comer caca Con la Por ejemplo A mí me pasó Que por ejemplo Para la gente Que de repente Tiene mucho Que también Soy una persona de dinero Pero En colegios particulares Viajeando Porque yo voy a trabajar En Chile ¿Cachai? Y mucha gente O hay Nos falta Que piensa Que Que tenía privilegios Yo no Yo no que sea Yo no que no tenga dinero Lo que pasa es que Hay muchas buenas Que son muy pobres Sí Pero Sí Pero El otro El otro Ya El otro Es que ¿Por qué yo no puedo Hablar de Yo no puedo hablar De no tener Yo no he tenido ¿Por qué tengo O sea Yo igual Como que Esa Esa como que Yo no puedo hablar De algo ¿Quién A quién Tiene El bastón De la moralidad Acá? No, no, no Es que tú Tú puedes hablarlo De lo que quieras Tú puedes decirlo Lo que pasa es que Cuando tú Lo que tú dices No se condice con la realidad O cuando tú dices Que eres un experto en algo Y hablas Y es muy ridículo Lo que dices Entonces yo no te voy a tomar en serio Eso es lo que me pasa Con hacer Kaiser ¿Cachai? Es simplemente Cualquiera puede decir Y cualquiera puede opinar Lo que quiera Lo que quiera Yo puedo opinar de medicina Y hablarte Cosas de medicina Lo que está así Bacán Pero es un médico El que me va a venir a decir Oye Voy a un ridículo ¿Qué voy a estar hablando? ¿Me entiendes? Por ahí va Todo el mundo puede hablar Lo que quiera Axel Kaiser puede hacer Seminario hablando Porque a lo mejor Es un personaje entretenido A lo mejor Axel Kaiser Es un personaje entretenido Pero Pero Así como que Tomarlo en serio A mí Es como que Él Él me produce Yo no sé Yo no sé Que has visto Yo igual he visto Yo lo conocí Por el feminismo Yo me dijo La misma raza Es como tomar en serio Axel Kaiser Axel Kaiser Lo que hace Toma los principios Y divulga Lo que es Los principios De derecha Libertario Esa es la buena Pero en base De comparación Mi ley Es que no sé Que has visto tú Sí Lo que pasa es que Mira 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 Yo Tú hablaste con mi ley Primero No tomarse a mi ley Yo no sé que tú No tomas en cuenta De mi ley Porque primero El loco Es economista Y el loco Se hizo famoso Haciendo una predicción Sobre lo que El hoyo El default Que va a caer En Argentina Claro El loco Que está ahí Cae El rollo El rollo Que tiene el loco Que hace que Discutiendo con los locos Empieza A Sulfurarse Pero el loco No deja de tener razón En las cosas que tiene O sea Lo que dice Todo el mundo No sé No sé Que Por ejemplo Con respecto A lo que dice Hace que hace Referencia a lo que Dice Habla sobre Los principios De libertarios Y de los liberales Es lo que son Está basado El libro Lo que dice Rotter Rotter No creo que Es como una narcocapitalista Minarquista Y lo que habla Por ejemplo Milei Que es una narcocapitalista Minarquista Fuera Estado Y eso Ahora Que puedan ser Caricaturez Con hoy Esa otra cosa Yo no me voy a Meter en eso Pero yo son Igual Gente Yo son Dos locos Que igual sigo Dentro de la De esa corriente Y lo que me hace Yo lo que escucho Es que me hace sentido En algunas cosas No sé Que has visto Tú Como para decir Veo lo que Que hay en YouTube Sobre los personajes Mira A mí me pasa Mucho Mucho Este bolón Pero yo No lo tomo Como algo malo Sino como Un bolón de edición Me pasa mucho Que veo muchos videos De admiradores Estas personas Y es como Milei deja en ridículo A una feminista Y tú veis el video Y es un video editado Así Pero en penca Como para tratar Para tratar De que el loco O sea Quitando cualquier respuesta De la loca Editado mal ¿Cachai? Como para Para darle la razón Y que finalmente El loco No la deja Llorando Sino que a lo mejor Le tiró un palo Que a lo mejor En ese punto A lo mejor Tenía algo de razón Pero el titular El titular Es Mi ley Conforta Y deja llorando Entonces Eso me parece Me parece La mejor El mejor El mejor Sinto No, no ¿Cómo? El mejor signo El mejor signo De mi ley Y de Axel Kaiser Me parece El mejor signo De mi ley De Axel Kaiser Son locos Que dicen Que hablan Y que a lo mejor Pueden tener razón Como todos Pero que Este concepto De las redes sociales Este concepto De De la imagen Y la figura Este concepto De vender el personaje Hace que sean Como súper bacanes No son súper bacanes Yo estoy Lo que Opinan Lo mismo No Es que lo que Yo te decía Con respecto A la semana pasada O a la última vez Que hicimos el podcast Que Las izquierdas También Nos van a probar Aquí antes Por lo tanto Hay que saber Lo que yo siento Que hay una cosa Detrás Ya Que Por ejemplo El movimiento libertario Habla de que Hay que romper La descomunidad Al estilo Gransi Que se propone Con respecto A lo que Es la Bueno Latinoamérica Es el partido De izquierda Yo creo Yo creo Que Sí Yo creo Que el corazón De la De izquierda Y Siempre Han tratado De exponer Un agua capitalista Sí Por ejemplo La constitución O la política O la formación política Que se tiene De Francia Y la gente Que cree que Europa Todavía De izquierda Francia Ya España La cagó Sí Bueno Para hacer la corta Yo creo Que tiene que ver Con Esos videos Porque lo estoy Viendo últimamente Igual lo estoy Viendo Muchos videos Editados Ahora Con respecto A lo mismo Que tú decís Yo creo Que hay una Campaña Hay una Campaña De derecha Una campaña Súper sucia Súper mala Reaccionaria Con respecto A lo que Cuando fue El movimiento Hegemónico Que hizo La izquierda Yo creo Que ese es El rollo Que está Por lo tanto Siempre que sale Un loco De derecha Dice Porque Igual he visto Las entrevistas Con Pedro Pero yo insisto Pero igual Últimamente Igual he visto Muchos videos Últimamente Videos de Chile He visto Que es como Se cagó A este weón Y tú veís Como que Claro Es como Ahora No se lo cagó Es una interpretación Sí O no No fue tanto O no fue Porque se lo cagó Claro Ahora Igual es loco Más preparado Que el weón Por ejemplo Yo he visto Sin filtro Igual 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 he visto Ahí La materia prima No es muy No es muy buena Puta Sí Igual A mí me gusta A mí me gusta Porque Es que a mí me gusta Sin filtros Porque Es un programa Donde hablan Weónes que no Cachan de política O no necesariamente Todos Y eso me parece bueno Porque en todos Los otros programas Son weónes políticos Weónes Economistas Weónes 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 Entonces ya Me parece bien Ese discurso De los weónes Que saben Sobre la constitución Pero igual Hace falta Un programa Donde hablemos Weónes que no Cachamos Y que discutamos Estas weónes Cachar Ese programa Más falta Y que sin filtros Ha sido como el único Que se le dio Ahora lo que sí También es medio Ranquirero Entonces En vida Weónes Que sabéis Que tampoco Que te van a sacar Ronchas No hay De repente Caen en una No discusión A mí Yo no sé Qué hace Con el naranjo En esa weón Es que Siempre ha sido Medio de izquierda Es como Ya pero Sí está bien Pero Habla mucha weón Habla mucha weón No lo he visto Es que Lo que pasa Es que La izquierda Tiene un recurso De la emocionalidad Y el de mentir ¿Estás seguro? No 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 Es que no hay recurso No 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 Para que René Naranjo René Naranjo Hay Por ejemplo La polémica Que hubo con la Dexi Dexi Gallardo Ok Una Yo he visto René Naranjo Yo creo que Uno de los weón Es que defiende Más mal O defiende Con recursos Que no son Así como René Naranjo Nunca Ya te entendí Ya te entendí Nunca Mira Es como No Sabes que Yo siento que Star Wars es mejor Porque lo que pasa Es que como tú eres Como tú le pegaste A tu mujer En la película Claro que no voy a ver La película No voy a entender La escuela Claro Ya te entendí Esa weón No es un argumento Esa weón Es como Es como una técnica De debate Weón Para cagarse A los weón Pero Yo René Naranjo No son weón Que yo Género A mí los que me Me gustan de izquierda Para debatir Son Mayor Macari es bueno Ya Macari es raro Igual A mí me gusta Que Macari Me gusta la bola De Macari Es como Sí Entretenido A mí A mí Hay un weón De Comando Hum La weón Que se llama Es un weón Pelado Que siempre Estaba fumando Weón El loco Macari Se la chupa Porque es muy bueno El loco Es un demócrata Cristiano Pero Son como De los locos Que O sea Son periodistas Son como Que Deciéndole En Diez La weón Tiene Una Más Clara Pero Mira Este es mi punto Este es mi punto Que los referentes De izquierda Que tení Yo no me puedo Buslar de ellos No me puedo Buslar de Mayor Y de Macari Los weones Hablan Y de tiran Y de una weón Así muy brigia Hay otros referentes De izquierda Que te dan La mierda Y vos te podías Cagar de la risa O los podías Mandar a la mierda Existen esos referentes Hay mucho Hay mucho Pero cuando me habláis De referentes Cuando me habláis De referentes De derecha Claro Axel Es que no me lo puedo Es que no me lo puedo Tomar en serio ¿Cachai? Aquí otro loco Bueno A Felipe Bueno Hablábamos también Tú me decías Que Felipe No corresponde A esta nueva Como a derecha Claro Pero claro Lo que pasa es que No A lo que voy Es que A lo que voy Es que claro Es posible Un diálogo Izquierda Derecha Puta Si Si se puede Lo que pasa es que Tenés que sacar A estos hueones Que son referentes De la derecha Porque son referentes Ridículos de la derecha ¿Cachai? La Tere Marinovich El Axel Kaiser El Guadón Melnick Todos esos hueones Que están ahora Dándole 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 Ya Puta Son muy divertidos Su discurso Es ridículamente divertido Yo De lo que tú decís De lo que tú decís El único que yo dejaría Es Axel Kaiser Los demás No Axel Kaiser Es el peor O sea No sé si es el peor Y tampoco estoy diciendo Que sea tan falso Si ¿Sabéis lo que pasa? El Guadón sabe Si tiene un discurso Si sabe El problema que tengo El problema que tengo Con Axel Kaiser Es que habla mucho De cosas que no sabe Que es La calle Ponte tú A mí me sorprende Que el Guadón Tenga un libro Que se llame El economista callejero Y que el Guadón No sea ni economista Ni ande en la calle ¿Cachai? No entiende Haz las cosas que no entienden Pero tú Leí extracto Leí extracto Leí extracto No voy a leer un libro De Axel Kaiser No Un libro de Sí Algo que recuerdo Pero yo Recuerdo ahora Me acordé Porque estaba escuchando El este Y el economista callejero Yo no leí el libro Pero le escuché Me puedo equivocar Pero leí la referencia Que tenía que ver Más que nada Con una economía Así como Fácil No sé si me equivoco El loco O sea La teoría del loco Es que se está explicando A ti Economía A ti Persona de la calle Economía Economía Que yo no sé Economía Que yo no he estudiado Y a ti Persona de la calle Que no sé tu idioma Y no te entiendo Es por eso Que de repente Economía Economía fácil A esto le voy yo Economía fácil Claro Claro Sí Pero por ejemplo El loco El loco ha tirado ejemplo De Star Wars Donde para él Darth Vader Y los malos Son los comunistas Ya pero ¿Sabes qué? No, no, no Pero explícame Explícame tú Explícame tú Que no eres Axel Kaiser Y que te gusta él Pero explícame tú ¿Por qué? Porque el imperio Es el comunismo Y que los pequeños rebeldes Son los locos capitalistas ¿Por qué? ¿Cómo llegó a esa? ¿Cómo lucuró Esa súper teoría? Les recuerdo Les recuerdo A la gente Que estamos En el podcast En dos ladrones Me la haga casa El título Estamos en el La de las artículos Sí Creo Ya Yo me imagino Yo me imagino ¿Por qué dijo esta weá? Y me puedo mentir O me puedo equivocar Pero yo me imagino ¿Qué pasa? ¿Qué postula Por ejemplo La La libertaria Ya La libertaria Y estoy hablando De Venezuela Argentina ¿Ya? Y lo voy a Mejor Ah Que en Venezuela Y en Argentina Son Star Wars ¿No? No Ah ya Sorry por adelantar Lo que voy A ver Lo que voy a hacer En breve No tiene que ver Con Pinochet Ni con Allende Tiene que ver Con que Siempre se ha sabido Que por ejemplo Los comunistas avanzan Lento pero avanzan ¿No? Es como que se entiende Entonces por ejemplo En caso de El caso de Por ejemplo De Argentina Y de Venezuela La transición Que ellos Les tocó El cómo están Son casi Una década Dos décadas En Argentina ¿Cachai? Para llegar Cómo están ¿Cachai? Porque Argentina Está como está ¿Cachai? Estamos hablando Por ejemplo De Perón Hacia adelante Entendiendo Que Argentina Era un país Casi De No sé si fue Uno de los Tres primeros Casi países Potencias En un momento ¿Cachai? Ahora Igual es un error Pensar que vas a ser Una potencia Toda la vida Yo creo que Es como ganar La Libertadores Una vez Y con lo que pasó Colo Colo Y la ganamos Porque no tiene No tiene una forma No hay un trabajo Detrás que hace Para que la gane más La ganaron Porque obtuvieron Un buen equipo Y fue Colo Colo No tiene un equipo No No hay una forma De trabajo Que te permita Ganar la Copa De Libertadores Lo que yo me Que se refiere A ese Que tiene que ver Que por ejemplo Lo que yo Dice por varios Es que Culturalmente ¿Cachai? Lo que pasó Con respecto a Chile Tiene que ver Lo que pasó Un poco Con Argentina Tiene con Venezuela Que tiene que ver Como La La batalla cultural A lo gran Que se dice ¿Cachai? Que gran Que postulaba Que las guerras Llegaron al poder Ya no sé No era necesario La sangre Sino La intervención cultural A través de los científicos A través de los profesores Las universidades Los artistas La gente De libros Y toda esa cuestión Y se podía A través de la cultura Se podía Volver a A tomar Tomar el poder ¿Cachai? Entonces ¿Por qué? Porque por ejemplo Pasaban cosas Como aquí Que por ejemplo De repente Un científico O un escritor Realmente O un guapo Como Mayor Que de repente Mayor lo tomó de ejemplo No es quien sea Mayor Sí, sí, sí Igual le va bien Sí Pero por ejemplo Mayor es un lobo Que escribe Tiene varios libros ¿Cachai? Son bastante buenos No me gusta como presidente Porque yo le escuché la idea Y no me gustaron para nada Pero Porque el lobo Es que es muy de izquierda ¿Cachai? Entonces La wea era de que Por ejemplo Ya el lobo El lobo ve Bueno Y yo me ha pasado Con gente profesional Que nos voy a dar nombres Muy cercanas Que bueno Estudié dos carreras Gano 600 700 lucas ¿Cachai? Que por ejemplo Bueno, es mucha gente Pero yo no estudié Para ganar 700 lucas Yo estudié para ganar 800 Mío Por algo estudié Me pagué el trabajo ¿Cachai? Y trabajé, estudié Carreter con los pubes Me saqué de la chucha Y llega un futbolista ¿Cachai? Y gana Puta Le pagan Un millón de dólares mensuales Ya Ese calentamiento Que provocó En la gente de la cultura ¿Cachai? De los libros ¿Cachai? Y se aprovecha Y lo que postulan Algunos que se aprovecha Es que se empieza a emprender Se emprenden En los colegios ¿Cachai? La dogmatización ¿Cachai? Todo ese rollo Y esa es como La batalla cultural Que hablan los libertarios Que se tienen que como Portar ¿Cachai? Y es lo que te hablás De Argentina Lo que te hablás De Argentina El postre del pasado ¿Y qué pasó? Y cuando Porque los libertarios Son poco Estado Y para que Aún más Los libertarios Ni siquiera creen En la fuerza El libertario cree En la cobra De los libertarios Hablan sobre que El libertario Es reaccionario Por lo tanto El libertario Más Más libertario Ni siquiera cree En En la ¿Cómo se llama? En el uso De los militares No es necesario Porque yo no te voy a agredir Ya Ahora Si tú me agredes Yo voy a reaccionar Para que te veas Como un poco Y los anarcocapitalistas Los minarquistas Creen que son Estado Salud Y otra hueva Sería No es necesario El Estado Claro Por lo tanto Pero qué pasa Que por ejemplo Gente como Boric Es como más Estado Estado de Ministro de la Por ejemplo El Ministerio Ya te voy a dar Una huella Que es súper polemica Esta hueva Cuando Kass Dijo que no era necesario El Ministerio de la Mujer Ya No se refería a que No se refería a que No se refería a la mujer Se refería a de que El invento Al invento No Al invento Kass Decir voy a eliminar Al Ministerio de la Mujer Como cliffhanger Para que aparezca En los periódicos Me parece como Súper rebuscado Así como No se refería No se refería a la mujer Se refería a un sistema De una puta ya No, no, no No, no Porque de verdad Cualquier persona No, es que te puede gustar No, pero estoy hablando De lo que es No, no No, no Me da lo mismo El problema Es la explicación Cantinflera O sea El loco dijo No voy a poner El Ministerio de la Mujer Y después Como No, no me refería A la mujer Que le quitemos El Ministerio Me refería Al concepto De mujer Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando Según la gente Según la gente De lo que Por ejemplo Lo que creen Que el Estado No, pero Te entiendo el concepto Te entiendo el concepto El rollo del fondo Sí, sí, sí Te entiendo el concepto El rollo El rollo es eso El rollo Es que un monoguer No es necesario Porque además El Estado Huea Miles de programas Que no sirven En panas Y no hay hueones Hacias ahí Y Pero eso ¿Cómo va también? Dentro del mismo Estado Ya, ya Pero eso también Es súper livianito De tu parte Cachai miles de programas Que no sirven para nada A lo mejor sí sirve Es como la teletón Es como si yo dijera No, no, no Ayuda Yo estoy hablando No, no Yo estoy hablando De programas Que no sirven No de todos los programas De programas Están evaluados Que no sirven Yo esta aclaración Esta aclaración La hago porque Lo que tú me dices Esto es por recurrir Entonces digo Yo me cuido mucho De cómo decir Las cosas que digo Y cómo me escucha La otra persona Porque Sí, sí Porque la comunicación Es por tanto Por eso mismo Uno pregunta Y después Si no hay problema Sí, ya Pero mira Pero mira También te lo digo Puta Te entendí mucho el concepto Pero también Caché Que No me lograste Explicar O no logré entender A lo mejor me lo explicaste O no logré entender La pregunta Al final Que era Cómo ¿Por qué Axel Kaiser Piensa Que el Imperio Pero para explicar Que Axel Kaiser Piensa Que el Imperio Y Darth Vader Es el Estos los poderosos Comunistas Que dominan todo Y que tienen un Imperio Y los capitalistas Anarcos O las personas Que él representa Son los Rebeldes Pequeños Que luchan Contra este gran Imperio Porque esa es la analogía Que él hizo Entonces ¿Por qué En qué parte En el mundo capitalista De hoy Él piensa Que Los comunistas Son los que dominan todo Eso es que Aquí Los comunistas No dominan nada Entonces ¿Por qué Él piensa Que son el Imperio? Yo creo que la referencia Analogía Te voy a decir Según lo que yo he escuchado Del loco Y lo que entiendo Igual Escuchaste Te voy a decir Es que Ya una vez instalado La cultura De Gramsci De la sociedad Y ellos Interlacen al poder Que es lo que llega Y cuando ya se radicaliza Un poco la cosa Y los locos ya Por ejemplo Gente como Muy izquierda Empieza como A llegar Y empezar a aprofitar Es que Ese tipo de gente Que hasta hay que sacarla De ahí Gente que de repente Te vende la bomba El engaño populista ¿Por qué de izquierda? Es que El mayor populista De hoy Es el loco de derecha Entonces ¿Por qué hay que sacar El comunista Hablador? Si los peores Habladores De hoy Son de derecha Y por otro lado Ya Sorry Sorry Ya Imagínate por ejemplo Que sale Imaginemos Que Boric Se transforme En la Cristina Quista Ya Pero ¿Por qué Imaginemos? Pero dale Dale Es que no va Para allá Boric no va Para allá Es una exageración Y un cómic Que haría Axel Kaiser Exactamente Es un cómic Que haría Axel Kaiser Pero dale El rollo Es que por ejemplo Boric con la Constitución Actual No va a hacer nada No va a hacer nada Ni una Igual va a pasar Como cualquier Con la Constitución Actual Va a pasar Como cualquier Otro presidente Si se va A todos Los padres El rollo El rollo El trascendente Eso El rollo Es evitar Que llegue Gente de izquierda Que empiece A monopolizar Y meter Usar el Estado Para aprofitar Como un Vil Gobierno Pero ya hubo Gente de derecha Que ocupó El Estado Para aprofitar Como Sebastián Piñera Que es el hueón Que más ha aprofitado Con el Estado ¿Cachai? Y eres de derecha Y eres súper de derecha Me parece como Un poco racista De política Decir Ah, los comunistas Hay que tener cuidado Con los comunistas Trucho Porque hay muchos derechistas Te lo dejo Te lo dejo Así como una Te lo dejo Porque en Piñera Los gobiernos de Piñera Ni siquiera De Bachelet Nunca En la La ministra Del interior Dijo Cómo tenía Que decir A los sistemas De comunicación A la prensa Cómo decir Y hacer las cosas No Por lo menos Por lo menos No No La derecha No, no Amigo Ahí estáis muy mal Ahí estáis muy mal De hecho Está súper registrado Que para después Del estallido Piñera se juntó Se juntó Con todos los Empresarios Los máximos De las canales De televisión Para tratar De regular Comunicacionalmente El estallido Y le hicieron caso Hay informes De periodistas Súper reconocidos Que dicen Que hablaban De ciertas cosas Antes de esa reunión Y después de esa reunión No se podía nombrar El negro patapaco Por ejemplo ¿Cachai? Al perro Ahí hay un intervencionismo Absoluto y total Del que nadie habla Y el que cuando se trata De hacer algo Nadie escucha En cambio Lo que tú estás reclamando Lo que tú estás reclamando Nos fue una imposición Por eso es que Me molesta un poco Nos fue una imposición Fue una pauta culiá Fue una pauta culiá Miren Nosotros queremos verlo De este punto Ustedes podrían decirlo así Entonces cuando la gente Ante esa pauta Viene y dice Me están imponiendo La buena Ahí es como que Yo lo tomo en serio A la gente Porque no te están Imponiendo la buena Porque te están diciendo Una forma De cómo a ellos Les gustaría ¿Cachai? A lo mejor puede ser Puta Puede estar colindando Con el mal gusto De repente O con puta Se están metiendo Con lo mismo Colindando Pero cuando se toma en serio Y empezáis así Y sobre todo Con todo lo que he tenido Es isquia Es el primer argumento Que tiráis así como de peso Y es súper débil Puta Novo Novo Piñena hizo una 18 millones de veces Más brígida Mi problema Mi problema Mi problema Es el alarma Con los Con los de izquierda ¿Cachai? Es como que Ah, estos de izquierda Ladrones culiados Bueno, sí Pero los de derecha Han robado de 18 millones De veces más Porque han tenido El poder 18 millones De veces más ¿Cachai? Y no me refiero Al poder político Si no me refiero Al poder económico Y de los empresarios Ese es mi atao ¿Cachai? Como el cubo Que se le da ahora No, pero Mira Boric El gobierno de Boric Y toda la wey Dice Que se pueden Porque no pueden hacer Nada con la gotita No pueden nada A lo mismo Pero Pero a lo mejor Pero a lo mejor A lo mejor A lo mejor El premio De los locos El rollo Mira Para terminar Un poco el asunto Porque en realidad Yo no Lo he de ejercicio Porque ya está muerto Hay varios Por decir Que este gobierno Bueno Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Fuera de sectos De errores Comunicacionales Es que no El hueón de Delgado Y el otro hueón Del Gali Esos hueones Han sido mil veces Más corruptos Y más pencas Que era esta loca ¿Cachai? Es que se puede haber Equivocado En hueás comunicacionales Y hueás muy tontas Y efectivamente Muy tontas ¿Cachai? Comunicacionalmente hablando Pero de fondo Ni siquiera ha destacado Se ha manejado Como cualquier ministro Del interior De hecho Ha dejado el estado De excepción Que quedó Con el ministro anterior Cosa de lo que yo estoy De desacuerdo ¿Cachai? Pero lo ha dejado Entonces eso es un signo De que sigue Una estabilidad Que va ¿Cachai? Esa hueá De colapso De que la hueá De la hueá De la televisión Esa A mí Mi problema Es que son La mayoría de las veces Hay veces que sí Tienen razón Pero la mayoría de las veces Son alaracas Culeas Giles Así como ¡Ay! Le atacaron a la isca Que no sé qué Y dijo esto ¡Ay! No era para tanto Igual estuvo incorrecto Que haya dicho eso Pero no era para tanto Caballero ¿Cachai? Por ahí va a ir mi rollo Yo le he hecho A mí me da la misma Esta loca Porque en realidad A mí me da O sea Yo A mí me da la misma Porque la loca Este gobierno Igual Yo creo que Como Yo creo que Pecó Como cuando La juventud La gente que más joven Está empezando a hacer algo Cree que lo va a hacer mejor De lo que Lo han hecho los demás Sí Cuando llegan Cuando llegan Se dan cuenta Que la guardia Yo veo esto así Eso Ha habido mucho 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 Cuando loco Sí Porque por ejemplo Mira Mira Para terminar la primera idea Tiene que ver Que Evitar un gobierno populista Que ya está Muy entrampada La guardia Muy avanzada Y la idea es cortar la guardia Yo creo que Eso Quiso tratar de decirlo Eso No tiene que ver Con Pinochet Ni con la guardia Tiene que ver Más que nada Ahora el tema De esta loca A mí en realidad Esta loca Lo mismo Porque La loca fue Cuando la loca Va Y va a dialogar Donde los mapuches Y le agarra un balazo Yo creo que Yo creo que Yo no sé si es De soberbia Pero es como Hueón Nadie te dijo Que hay que tener cuidado Con ese hueón Ya Sí Pero ya Pero qué tan terrible Es eso Del manejo Fuera Fuera de una Ya sí Pero Qué tan terrible es Qué tan terrible es No porque A mí no lo mismo 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 A mí esta loca La van a terminar Sacando igual Porque más que nada Como ministra Se pegó igual Hizo Cometió torpezas Cachai Quizás Cometió torpezas Comunicacionales Y la van a terminar Porque así funciona La hueá En realidad Es realmente poco relevante Para mí Es realmente poco relevante Sí puede ser Puede ser Porque no tiene Mucha experiencia política Y todo el bolón Pero Pero Sabéis lo que pasa Es que también Aquí hay un bolón Que se nos olvida Espérate Hay una cosa Que yo quiero Que quiero recalcar Que yo Yo no caigo En la caricatura Ni mi forma De ver las cosas No es como Que Bueno Si bien los comunistas En la época De Rusia Comieron huevo Efectivamente Por la hambruna Que provocaron Pero No veo a Boric Metido en esa No veo a Boric En esa bola Porque Boric No es de izquierda O sea Boric no es comunista Boric se lleva mal Por los comunistas Pero es que a mí Es que me dicen La hueá Siempre se habla Y Boric Como comunista Como Boric No es comunista Boric Se lleva mal Por los comunistas Apenas hablan Apenas hablan Entonces No tiremos Eso es lo que Es el problema Que yo tengo Claro Ya 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 Como dije Lo me estila En mi mismo saco Y yo también Su forma de estar No es como ellos Es más Es como más nueva Pero es que Boric Imagínate Boric tiene problemas Con la gente de izquierda Porque Boric Es conciliador Siempre lo ha sido Es un hueón Que Ah si yo puedo hablar Con los de derecha Y a esa hueá La gente de izquierda Nada Patan el odio Por eso es que Por eso es que También es detectado Por los dos lados Por el 15 de noviembre Exactamente Exactamente El 15 de noviembre Firmó así como Ya el divorcio El divorcio Con la izquierda Por eso se llama Con los comunistas Entonces claro Entonces eso es lo que Tener en cuenta ¿Cachai? Que los locos No es de izquierda Y cuando empiezan Pasaba lo mismo Con Allende 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 no es comunista Allende es socialista Y en el momento De que salió Allende Se llevaban mal Con los comunistas Se llevaban a las patadas Con los comunistas Y se habla de Los comunistas Los comunistas Yo me lo que Yo he gastado Yo he gastado Los comunistas Siempre han sido Hijos de puta Es como La democracia cristiana La democracia cristiana Es como Son hijos de puta Pero por las razones Distintas Porque la democracia Cristiana Es como Son traidores Son desgraciados Con la misma gente Que como que Vamos juntos Y después Está ahí Empiezan La democracia La democracia cristiana Es como Hijo de puta Porque como que Hay de repente De izquierda De derecha Y de repente No se sabe Pero los comunistas Son hijos de puta Porque son En una línea Y se acabó Y no podéis Y tratáis de hablar Con los huevos No Yo me lo espero Como Como Militares políticos Y ahí Eso les trae Muchos problemas Yo por eso Tengo un tanto Anticuerpo Con los comunistas También ¿Cachai? Mi Siempre A la izquierda Pero Pero yo no me siento Parte Identificado Con ningún partido Y con ningún sector De la izquierda A lo mejor Con los anarcos Divertidos Que son anarcos Que no se toman Muy en serio La vida ¿Cachai? Pero 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 de verdad A mí Cuando empiezas a hablar Y me dicen comunistas Y me están Friendo un poco Porque a mí Los comunistas Como que Si bien Tengo cierto respeto Pero el partido Que ha durado Ciertos 14 años Y tiene una historia Que igual Que es muy divertido Pero la historia Del partido comunista Tiene más que ver Con que le han sacado La chucha Muchas veces Más que Con ellos Sacando la chucha Ellos sacando la chucha En Chile En Chile Ha sido súper poquito Súper poquito Y que le hayan sacado La chucha Es mucho ¿Cachai? Pero eso No me identifico Con los comunistas Yo Ponte tú Para que me digan A mí comunista No, no, no No estoy hablando De ti En este sentido Yo siento que Sí, sí Aquí Es súper respetuoso Es como Es como Es como Es como Es que Yo con la que Te conozco Es como Es como Sí Como que Estáis como Bueno Yo una vez Yo hace poco Entendí una frase Que no me dijiste Que el anarquismo No está preparado Y en realidad Yo Le damos Un anarquismo Del otro lado Por ejemplo Los ejemplos No son los mejores No, pero Yo te lo escucho Te lo puedo rebatir Pero Siempre te lo voy a escuchar Lo que pasa es que Por ejemplo Lo que postuló El libertario Es que Cero regulación Del Estado Cero Andar con los capitalistas Y anarquistas Claro Dejen a los empresarios Manejar todo Sí, claro Y por ejemplo Porque Pero te voy a dar Como un ejemplo Y que Puta No son los mejores Pero por ejemplo Netflix y Amazon Son empresas Que igual En cuanto al servicio Porque están peleando Ya O sea No para el impuesto Para mí Para el Neucocapitalista Que es el libertario El impuesto Un robo Sí Y yo lo sentí El año pasado Porque me Fadenaron La mitad De lo que gana En tiempo de una Hay que pagar Hay que pagar Hay que pagar Esta vaya A mí todo el mundo Me dice Pero No guardaste plata Pregunta El Estado El Estado Nos dejó de cobrar En toda la pandemia Nunca Viste Es una mierda también Porque también Así como Así como Tendría que haber Dado facilidad A los A todos nosotros Los ciudadanos También debería haber Hecho algo ahí Con los empresarios Como para Para nivelar Lado a lado Ya por último Si querés Ya si querés Soy muy así Como ya Ya los grandes Cobran de todo Pero los chicos No Yo pagué Para todos los impuestos Entonces Acuáticos Acuáticos Sí Se me fue De la volada Que estaba Hablando Tanto Bueno Fielo Del anarcocapitalismo Y de toda la volada No pero mira Yo Todavía no entiendo Muy bien La analogía De Axel Kaiser Con la guerra La gracia Hizo Hizo una analogía También Con el señor De los anillos Donde el anillo Representaba El concepto Comunista Ahí te estoy inventando No la tiro Esta carta Porque no me acuerdo Pero también Era un argumento Donde daba vuelta Donde Frodo Era un Un capitalista Máximo Y Y Y Y todo Bueno Que está ahí como Los capitalistas Eran los protagonistas Yo creo que La analogía Quizás de Star Wars Tiene que ver Con lo que está pasando Actualmente Tiene que estar Con la intervención De la cultura A lo mejor Cultural Y la gran Libertario Es romper Esta wea Y ahí está Como la analogía Pues yo creo Que voy a ir a la wea Sí Muy rehuscado El loco habla Disculpe No, no, no Sí, sí No, pero Claro Sí, también No voy a Tendría que ver el video Porque no Como que no O sea Yo te digo Sí No, busca Analogía De Star Wars Salser Kaiser Y por ahí va a salir ¿Cachai? Y sí No, así como eso Tiene muchos ejemplos También he visto Sí, también En este momento No soy capaz de recordar Pero también He visto Y hay muchos ejemplos Que son como Hueones Esa wea no pasa En la vida real Esa wea no pasa En la vida real ¿Cachai? Es muy de Es muy de fantasía Es muy de un wea Que no conoce El mundo real ¿Cachai? Ese es mi punto El economista Esta es la cuestión Que a mí me pasa Con todos los No con acercarse Con todos los economistas Todos los economistas Son weas de Matemáticas De eterno Corbata Se juntan entre ellos Se resuelven el mundo Y todas las weas Pero todo el mundo Al parecer Se le olvida Que la economía No es una ciencia matemática La economía Es una ciencia social ¿Por qué? Porque las decisiones Económicas Las toman las personas Y las personas Dependen de emociones Las personas No hacen las cosas Lógicas que deberían hacer Sino que Son un mar de emociones Culeadas Y te llaman decisiones Que nadie sabe Entonces por eso Predecir la economía Es tan complicado Es como casi el horóscopo No se puede Son muchas cosas Y muchas emociones juntas Como para Tratar de A lo más puedes tirar Pronósticos ¿Cachai? Por ahí va Por ahí va Entonces Puta Se me fue un poquito Lila No entiendo Como que Siempre la gente Dice que Como que No somos datos Bueno Estoy haciendo un estudio Y necesito Adquirir información De algo No se trata De deshumanizar La situación Sí Te entiendo Te entiendo Pero Entender el fenómeno Que quiero Entender Sí Te entiendo Y es correcto Son las variables Correctas No estoy diciendo Que la encuesta O que este gráfico Oculiado Esté mintiendo Saca una foto Efectivamente Pero es una foto Que le falta Mucha información ¿Cachai? ¿Por qué? Porque efectivamente No somos números Voy a hacerte una analogía Voy a hacerte una analogía Si yo te encuentro contigo Y Ay weón Fuiste al partido Del Colo con la Chile ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el partido? Y hoy Te explico El 57% Del valor Lo tuvo el Colo-Colo 43% La Chile Hubieron 5 córnel Para Colo-Colo Dos para la Chile Hubieron ¿Cachai? Y te empiezo a contar Las estadísticas del partido Efectivamente Te voy a contar el partido Pero No te voy a contar el partido ¿Me entendieron? O sea Te voy a dar una foto Una foto real Pero no te estoy transmitiendo La afición La pasión No te estoy describiendo Los goles No te estoy diciendo Si el árbitro se equivocó O no Te estoy dando Las frías estadísticas Y eso es una foto Que a lo mejor está bien Algo te va a decir Pero Si tú crees Y manejas todo Con esa foto No estás entendiendo La mitad de la historia Eso es Y ahí es donde se va Todo lo que no está La mierda Por eso nadie puede predecir cosas No, no Yo creo Yo creo que Yo creo que Yo creo que Cuando se da el mensaje Es un problema Muy típico La gente derecha Es que Todo lo llevan a números Y no No dan No procesan La información Un ejemplo Es que Es muy polémica La cifra que ya ¿Te gusta La polémica? Pues dale No, dale Es que Mira No manejo bien las cifras Entonces me puedo equivocar Y no es la idea Porque si no Voy a dar Voy a dar una información Como equivocada No tanto que es como Ya Es una información verídica Que es real Pero la gente No lo va a compartir Yo creo que está muy bueno Hay un índice Que se llama Gini ¿Cachai? Para indicar la desigualdad Que es un tema Muy 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 Actual Sí, sí De hecho Es como un sistema Muy confiable Al parecer Claro El índice Gini Dice que La desigualdad Ha bajado En los últimos 30 años Y Chile Realmente es un país Menos desigual ¿Cachai? Menos desigual Que toda la región Es verdad Ahora Explícale eso A alguna persona ¿Cachai? Que yo creo que hay Algo en el caso Con lo que tú querías decir Es como El huevo que Te está trabajando Que estudia Y está sacando la sucha Claro Sí Lo que pasa es que Sí En forma macro Del país La cifra Gini Cachai dice Que Chile Ha trabajado O sea Independiente que te gusten Los gobiernos De derecha e izquierda Igual hay un trabajo En donde la desigualdad Es menos Eso es real Ahora Claro En tu caso No O sea Va para allá ¿Cachai? La idea es que Eso va Chicando, chicando, chicando Pero claro Si tú te lo explicas De una persona O lo que pasó Últimamente Que la gente dice Claro No Que todo es igual Sí Sí Claro Si tenés que Tomarte una mig De dos horas Claro Lo tenés que hacer Pero es una cifra Es una foto De país Ok La foto de país Para saber unirse Cómo anda el país Probablemente Aquí te va a tocar La generación todavía De hecho yo estaba Escuchando En Plaxi Decía que Para salir de la pobreza Una familia De la proteína De la proteína Y que se muera De 10 generaciones 10 Ya Exacto Entonces Hasta ahí No es menor Pover Ya Sí Pero también Sí Está bien Pero también Eso Mira Estos números Que son bacanes Y toda la bola Les falta información Les falta información No solo numérica Sino de historia ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el costo De lograr ese número? A lo mejor Logramos un número De desigualdad bacán Pero el costo fue Trabajar 10 horas Todos los días Todas las personas ¿Cachai? Y no solo Una persona Sino las dos personas De la casa Y eso significó Que toda Toda una generación De personas No vieran a su hijo Como está pasando ahora ¿Cachai? Que el hijo Se está criando solo Te trae otros problemas Y esos problemas No están en el informe No están Entonces No es solo El número que lográis Sino cómo lo lográis Porque finalmente El estallido También Tiene que ver Todo el mundo Se pregunta Todo el mundo Se pregunta Hasta el día de hoy ¿Por qué mierda El estallido en Chile? Si se Mira esos números Nadie no entiende Se entiende Si tú vivís en Chile Sí, yo creo Sí, o sea El índice Logramos Es bastante bien Pero el loco Igual tiene que O sea Eso es lo que yo Te estaba diciendo Que por lo que tú Me quieres decir Es como Darle sangre al asunto Sí, güey Es que no es sí, güey Pero el loco Igual tiene Sí, porque todavía No te toca Y probablemente No te va a tocar Y probablemente En tres, cuatro generaciones Tuya Tu hijo Va a tener una mejor situación Que la tuya Pero eso no depende Si tú quieres O sea Te va a tocar Es la realidad Es la realidad chilena Sí, pero También está esta pregunta También está esta pregunta Yo quiero que mi hijo Tenga una mejor situación Que la mía ¿Mi hijo quiere tener Una mejor situación? ¿Te sabe? Porque a lo mejor Mi hijo queda en un punto En que no quieres ser mejor Pues ya está súper bien ahí Y eso es lo que yo te decía De que Latinoamérica Tiene como un corazón de izquierda ¿Cachai? Pero yo Claro Esa pregunta Yo no la puedo responder Porque eso depende De De Eso depende mucho De cada grupo A la cual tú Te vas a dirigir ¿Ok? Oye Calmado, calmado Espérate Me dice que me quedan Trece segundos De que se va a cortar La transmisión parece Te vuelvo a llamar Te vuelvo a llamar Me dice que quedan Me dice que quedan Cinco, cuatro, tres Voy a esperar a que Oye ¿Qué hacemos? Le damos con la Cerremos 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 Y empezamos el tiro Con el otro ¿Te tinca? Ya vale Última conclusión Última conclusión Última conclusión Sí A la mierda Sí No Mi conclusión Mi conclusión Es que Puta Lamentablemente En un momento Que deberíamos estar Todos discutiendo Con miras de altura Y ser un súper Súper así como Weón Súper adulto Y conversar De cosas de la vida Y política Y filosofía De frente Y estar a la altura De miras Weón El mundo Está discutiendo Puras weas Puras weas ridículas Hay una campaña De horror de mierda Weón Infantilización Del diálogo Weón Está asqueroso Todo Yo Yo personalmente Digo que son De los dos lados Pero creo que Particularmente De la derecha Weón Y sobre todo De la derecha Casqueana Hay un pozo Culeado De viondés Que no Weón Que no se puede Dejar Pasar ¿Cachai? De verdad Esa hueá De los bots De cast Que uno abre Es cierto Es cierto Hay toda una campaña Método Para hacer cagar Esta constitución ¿Ah? Para hacer bots Con Python Si no es tan difícil Pero creo que Hay una campaña De derecha Para hacer cagar Esta nueva constitución De manera Súper buena Hueona Infantil Así penca Pero es mala ¿Cachai? Y eso A mí Es lo que Me da lata ¿Cachai? Que no hay Una discusión Bacán Discutir Discutir Es natural Es natural Tú estás Con una persona Y el 90% De las juegas Que vas a hablar Son discusiones ¿Cachai? Discutir Está bien Está bien El problema Es que discutir En Chile De política Es delicado Sobre todo Porque hubo Muchas muertes Y después Como que Hicimos Como que no Nada pasó Entonces hay muchos temas Culeados Que no se pueden tocar O que se tocan Y son como ¿Cachai? Que son complicados Y hoy día La infantilización De la discusión A mí me tiene cagado O sea Por eso A mí no me No me nace La hueá Yo voy a votar a prueba Para sacar a Pinochet De mi vida Hueón Y poder seguir De adelante Ese es mi punto Pero también entiendo Que es un punto de vista De mi generación ¿Cachai? Yo nací Durante los 80 ¿Cachai? En la plena dictadura Entonces para mí Pinochet Significó Persecución de mi familia Hueón Significó Escondernos Muchos datos Hueón Significó una vida De mierda Hueón Y una vida Sin futuro Hueón Una vida Sin futuro Una vida Como de De tener que Aceptar Este sistema Culeado Que no me gusta Y que no me preguntaron Y tener que trabajar Toda la vida Y cállate Y eso es ¿Cachai? Entonces Repíteme Lo último No Que significó Finalmente Significó Finalmente Como que Me obligaron A meterme En un sistema Que yo no quería Y que no me gustara Y cállate Vos trabaja Estudia Trabaja Cállate Trabaja 8 10 horas Al día ¿Cachai? Y cállate Y seguir eso Durante 30 años Hasta recién ahora Con el 18 de octubre Del estallido Recién yo Ahí Hueón Recién Tengo un aire De país O sea Yo sé que Para todos los empresarios Para el cliente Que ya le venía bien Tengo una patada En los cocos Pero es que de verdad El país de los 30 años Para mí es una mierda ¿Cachai? De verdad No tenía mucho futuro Ahí yo O no me gustaba No Los premios Los premios que me daba El sistema capitalista Para mí es una mierda Mejor auto Vacaciones Super sueldo De verdad Para mí eso Son motivaciones Para otra gente Sí Bacán Por ello Pero para mí Desdoblarme un año Un año Para tener un auto Yo no lo encuentro bacán Yo prefiero No desdoblarme Prefiero estar ahí Tranquilo Con los amigos Con la gente Y no ganar mucha plata Pero eso para mí En un sistema Como de los 30 años Eso significa Ser un pobre Y no tener salud No tener justicia Y no tener nada Entonces claro Cuando salen discursos Como el de Cristian de la Fuente Que te dice Que el pobre es pobre Porque no sale a trabajar Y tiene miedo Del éxito Entonces claro Me abro O sea me siento Me abro el ano Y extraigo un mojón Muy grande Y se lo tengo en la cara Cristian de la Fuente Toma ¿Cachai? Es con violencia Es con rabia Es con rabia No es un Lo que yo siento Por Cristian de la Fuente Cuando dice esas cosas No es con respeto No puede ser con respeto ¿Cachai? Porque de verdad Es una mentira De un huevón privilegiado Que ha vivido Todavía en una puta Burbuja asquerosa El huevón Actuando mal Recibiendo 10 millones De pesos Por trabajar Y él piensa Que no es privilegiado Entonces A mí claro Me gusta mucho El nombre del programa Perros rabiosos Porque creo que Para hablar de política En Chile hoy Tenéis que tener rabia Si no Si no No va a tener ¿Te ponemos perros rabiosos? No, está buena Sí, está bien Está bien Yo creo que Debo ser uno de los privilegiados De hablar de política De un camino Sin que camino Sea la chica Le da la que el cuerpo Sí, puede ser Sí, puede ser Es que hay gente Que yo De verdad Yo no puedo Pero ya Estoy maduro Y ya no Peleo Ya cuando Ya no puedo Con la gente Yo me paro Y me voy No estoy No, yo lo que pasa Que también Yo igual He aprendido A como O sea, no Yo igual No sé Igual escucho Tampoco De calentarme A mí lo que me pasa Que Trato de escuchar A dos visiones ¿Está bien? Porque Siente que de repente Para no perderte Sí, no Sí Sí, absolutamente Yo por eso Por eso que Por eso le digo Porque cuando yo digo No perderse Porque qué pasa Que por ejemplo Si tú O sea A mí me pasa Que por ejemplo Lo que me gusta A veces No me hace sentido Y escucho Por otro lado Para saber Qué pasa También Entonces Cómo viene La cosa Ellos saben Más Cómo viene La cosa Que lo que De repente Pueden Uno Y en una Conversación Cuando estáis Discutiendo No habléis Weah Esa es la Weah Y yo creo Que muchos Pecan de Ese weah Entonces No decía Algo Que el otro Nos da Un argumento Donde el otro Loco Que decía Hasta No 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 Es que Mejor No Hablemos De izquierda Que Hay una pelea Así como No Jardinante 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 Un poquito No No Pero me refiero A que Hay una Hay una pelea Así como Quien es el más rojo No Yo no hablo Con esos fallos Yo jamás Hablaría Puta Igual hay que hablar Con los weah Igual hay que hablar Con los weah Igual hay que hablar Con los weah Hay gente Te acepto Que hay gente Que de verdad No No me sentaría En tu mesa Porque hay ciertas cosas Que yo no voy a aguantar Para mí Un pinochetista Así acérrimo Es un weah Que me está diciendo Si Bacán Bacán Violar mujeres Enfrente al papá Bacán Bacán Y que hay que hacer Con toda la plata Bacán Bacán Que Enrenar a perros Para culear mujeres Bacán 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 Torturar Sacar ojo Bacán Una persona Que me dice Que soy pinochetista Me está diciendo eso Entonces No Yo de verdad No voy a hablar contigo No voy a hablar contigo Perro culeado Con insultos Es grave Es grave Entonces Ese es mi weah Ese fue mi bolón Con cast Cachai Cast Para mí personalmente El único weah De todos los candidatos De derecha Que de verdad Rata asquerosa De mierda No voy a hablar contigo Todo el resto Es igual de derecha Incluido Piñera Incluido Piñera Si ya Bueno de derecha Empresarios culeados Ya salió presidente Ya Que lata Puta Que lata Piñera Para la gente Es como Para mí Piñera Es como Un desencubierto Sí Una buena rara Bueno Piñera Hasta el estallido social Hasta el estallido social Después del estallido social También se transformó Un pinochet culeado chico Te digo una cosa Yo estuve mirando Yo conozco La historia política De Piñera Un poco Me estuve metiendo Un poco más Del quiotazo Yo me acuerdo Del quiotazo Y Piñera Siempre ha sido Que votó por el no Que de derecha De esa opinión La derecha No lo quiere Más encima El weah Se matriculó Diciendo Aprobando La weah De género Sí Sí Pues si tiene Esas contradicciones La derecha Actual Igual Es como Conservadora Yo creo que Piñera En su ADN Lo que en realidad Quiere O lo que en realidad Quiso Era que todo el mundo Lo quisiera Si ese fuese Un gran problema No era de derecha De derecha Era de izquierda De derecha De acá Para allá Tiraba No Él es un decenato Es un decenato O sea Oye Si puede ser Un decenato Pero se comporta Como un decenato Muy decenato De hecho Por ejemplo Con todo lo que pasó Con el estallido Y toda la weah Toda la gente De derecha Lo que hago Me explico Con la última weah Los conservadores Todos los dos Pasemos al tema Ahora termina Pero Oye Pero Tení ganas De ir al baño ¿No? O Te serviste Una cervecita O algo No Yo estoy tomando Cero Yo relleno 30 segundos Yo tengo el récord De ir al baño Y demorarme 30 segundos Cuéntalos 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 Yo voy a rellenar Camilo Bueno Para toda la gente Que conoce a Camilo También lo tiene su edad Y Tiene un problema Cistitis Yo lo acompañé Al hospital Y Le dijeron Que tenía Problemas A la vejiga Entonces Camilo Cada cierto rato Tiene que ir al baño Entonces cuando Para el podcast O sea bañales Y Se mea Se mea Todo el rato Y sale un olor Pero Yo antes Cuando estaba con Camilo Grabamos los postres juntos Yo No le decía nada Camilo Pero Estaba llondito Pasaba pichi Pero bueno De hecho Antes de hacer Los podcasting Se pone un catete Entonces tiene una bolsa Y lo pone al lado Camilo habla Y se olina solo Y ahí viene el catete Y se va ¿Cuánto fue? Todo bien No tiene la cadena No tiene la cadena En pos del tiempo El alo me mierda El alo me mierda En pos del tiempo Bueno Claro Claro Me pese antes De hecho También en pos del tiempo Bueno Vamos No le digo No le digo